La reina de aterrizaje La reina de aterrizaje La reina de aterrizaje La reina de aterrizaje A derecha, a derecha, a derecha ¡Ah! ¡Kaguas! Cuando estés vestida, no te quieras No te vas a dar No te vas a dar Mira, lo digas desde el de Pau. Gracias por ver el video.